Nozo, corazones, nozca espero, donde me abro voy y reposo. ¡Gracias! El llugar de Sotucangues espárdese a dambes veres del río Cuadonga, al pie ya de la mesta col río Güeña, na parroquia de Abamia. Según la tradición, aquí foi onde invistieron a Pelayo como rei de los Astures, nel llamau Campu la Xura. Nel llevántase la torre del Herederu, el edificio más importante del pueblo porque llera onde se escollíen los residores y alcaldes. Sotucangues caltien a más un patrimonio rico a nivel arquitectónico como el Palacio de los González Cutre y Arqueológico con esteles cristianes del Siegul Quintu. La sosituación estratégica, la ruta al santuario y na más a cuatro kilómetros de Cangues de Onís, suponxu un desenvolvimiento extraordinario del sector servicios. Si casi, debaixo desta cortella turística y comercial, escuende un alma viella y hasta con rellumos épicos. Siento lo espalmar na cara, huelpe, huelpe como lecu, son piedras que ya pises ti, vuelga que anda sin sabelo. Son piedras que ya pises ti, vuelga que anda sin sabelo. Ya me decían que tenía que subir un cachín, la cuesta Torío. Muy buena. Bueno, aquí está ahí. Andrés. ¿Qué tal, Sonia? Nacho. Bueno, hay pocas veces, voy a ponerme pastilado, en las que puedas empezar el día en un sitio tan guapo, que aquí los ríos les cuen que son importantes, ¿no? Porque, por un lado talgueña, por otro, y el Cobadonga, y donde confluyen pasan cosas importantes en este pueblo. Bueno, dicen que después de la batalla de Cobadonga, que Pelayo celebró la victoria en el barrio de Caobilla, que es el Cipro que se ve precisamente grande, que diferencia un poquitín los dos barrios de Soto y Caobilla. Ahí dicen que lo llaman, se llama el Campu la Jura. El Campu la Jura. El Campu la Jura. El Campu la Jura. Y celebró la victoria. Y ahí está la torre. Y ahí tenemos un edificio muy emblemático, que es la torre de... Del heredero. Era como la casa del pueblo, vamos, que elegían los regidores del valle y los alcaldes, los alcaldes. Y, bueno, es un edificio que tiene bastante historia, la verdad. Vamos a ubicar el pueblo en el mapa de Asturias, porque tenemos una pila picos aquí tan maravillosos. Si tiramos para allá, ¿con qué consellos yendamos? ¿Y qué montes tenemos para allá? Para allá tenemos el Cuera y Riva de Sella, ese canal de ahí, el canal de Higiena, que va a ser al Consejo de Llanes subiendo a Ardisana. Al Valle de Ardisana. Por Labra. Por Labra, subes por ahí y darías a Llanes. Luego, si sigues el Güeña, vamos para Onís. Digamos Corao, Mestas, Onís. Todo ese valle de ahí hacia allí, hacia la dirección Cabrales. Por aquí, nada, finalizamos ya en lo que es Covadonga y los picos, que se ven ahí al fondo. Maravillosos. Casi los tocamos. Y luego, por la venta, que dirección por donde bajan los ríos, un cuesta de la mecedura para abajo y avanzada en la cangada de Onís. Que lo tenemos a tres kilómetros, a la capital del Consejo. Sí, estáis en lo que tú dices, zona B. Zona B. Sí, sí. ¿Cuántos vecinos sois de ese río aquí en Pueblo? Pues, de seguido, unos 200 o así. Lo que pasa es que en temporada alta, pues el pueblo se multiplica. Claro, porque... Además de la gente del pueblo que está afuera, tenemos en el pueblo igual 20 hoteles, casas rurales, restaurantes y al final tenemos también mucho turismo. Estamos en una zona privilegiada, a 7 kilómetros de Covadonga. Claro. Pues puedes imaginarte, además, este valle que hay, o sea, la recta esta que era del bosque, pues ya, si te fijas, hay varias casas que son casas rurales y luego, en lo que es la venta, que desde aquí no se ve, tenemos como 4 o 5 hoteles también. Y restaurantes. O sea, aquí para comer, para dormir, para bailar. Aquí tenemos de todo. Porque las fiestas vuestras, ¿cuándo son? Bueno, pues nosotros le solemos hacer siempre el segundo sábado de julio. Este año es el día 8 de julio. Que celebramos Santa Lucía. Pero Santa Lucía y en invierno. Lo que pasa es que en Santa Lucía hay un problema, que en invierno hace mucho frío y si no hay que arrimarse mucho y preferimos hacerles de verano que andamos un poco más. No, que entonces en verano no se arriman la gente. En verano arrímanse, pero bueno, ya más de otra manera. Ya no por frío. Julio y agosto. Julio y agosto es un caos. Sí, sí, es un caos. Que si yo aparco, que si tú no aparcas, que si cierres. Porque además es que es increíble, ¿eh? A esto, vamos, pasamos de ser 200 vecinos a ver, no sé, pues 2.000, 3.000 personas, porque entre hoteles y todo, entonces pues tal. Pero bueno, vamos arreglándonos. Hay que convivir, que al final vivimos de ello. Adaptasteis vos de maravilla. Voy a decirte una cosa, no solo soy del turismo, yo tengo que se ve ahí, ahí un buquitín encima del bosque, ves como una plantación, es una plantación de arándanos que tengo yo, un negocio familiar, que se llama Finca Lajóz, y ahí tengo plantados arándanos y freses. Todavía alguien vive de la agricultura. Claro. Como podemos, pero también tenemos también otra plantación de arándanos aquí abajo, que se sabe, que es de una vecina, y bueno, queda algún ganadero, pero eso sí que pocos. Bueno, Nacho, tengo un negocio de excavación desde el pueblo, tenemos también un negocio de bebidas, un almacén de comestibles, tenemos un taller, el dorado, lo de los caballos, que también es... Sí, un negocio de turismo, un negocio de caballos, claro. ¿Palacios también tenéis, para que no quede nada por...? Sí, tenemos dos palacios, uno aquí en Cambre, que lo hicieron ahora unos apartamentos, y después tenemos otro palacio que lo vamos a ver luego, que está donde la capilla. Ya te digo, bueno, pues tenemos un día entretenidinos, vamos a hacer un poco de todo. Yo creo que sí. Y habrá algo de comer también. Sí, sí, eso no me se va a dar bien. Sí, sí, eso no me se va a dar bien. Dárselos bien, dáselos bien. Ya me lo decían a mí, que iba a ir muy a gusto con vosotros dos. Sí, sí, eso no tengo nada de duda, que ahí no vamos a fallar. Pues nada, ahora baxiamos la cuesta Torío. Muy bien, vamos para abajo. ¿Y esa del fruto colera, me decís? ¿La cuesta? Esa es la colla de Alain. Aquí hay unao, y songu, después aquí detrás, muy cerca, aquí detrás tenemos la riera, aquel pueblín, aquellas casillas que se ven allí, aquello hay erices, detrás está Justu Covadonga, tenemoslo cerca. Estamos bien rodeados, ¿no? Estamos muy bien rodeados. Aquello de allí, Taraño. ¡Suscríbete al canal! Este es el río Güeña, ¿vale? Que también baña el pueblo, y ahí baja justamente el río Covadonga, que desemboca aquí, que es la fuente del Güeña, la mecedura de los dos ríos, que confluyen en el valle. Aquí antiguamente había un estanque que remansaba el agua, esto todo estaba muy lleno de agua, era todo como más embalse, una presa, porque ahí hay un molino. De hecho, la presa iba por aquí, por donde va eso. Y aquí, a esta altura de aquí, aquí hay un pozo muy guapo, y aquí bañabas en muchísima gente. ¿Y sube mucho agua aquí? En invierno, con los ríales y el deshielos, y ahora, claro, lo ves así, y bueno, no llueve casi, pero sí, sí, suele bajar, en verano le cuesta más, pero en invierno suele bajar con bastante agua. Y luego, en el verano, tú bañabas en este río, y ibas para aquel, y notabas la diferencia del del Covadonga, que estaba mucho más fría, a este. Bailabas en el Güeño, y más bien, y pasabas aquel río, y notabas, me cago nada más, mira, pero, de crío, y notabas lo muy bien que la diferencia de grados del agua, sí. Vaya pasada. Y así va la cosa. Bueno. Bueno, pues aquí tenemos a Antonín. Tani. Tani. Tani, Tani. Y alguien más. El mejor hotel de Asturias. ¿Qué tal, Tani? Estás esperándome aquí porque te has de contarme que esto hay un sitio importante. Bueno, pues lo importante que tiene esto es que tiene el valor histórico que tiene esto, porque artístico ya lo llevaron para Oviedo. Allí, ¿eh? La torre del heredero, lo que se llama. Aquí donde se juntaban, donde se juró Pelayo, bandera, donde aquí vino el campo de la Jura. Por eso se reunió aquí y se lo reclamaron, el rey de los asturianos, aquí. ¿En esta parte donde vivís vosotros? En esta parte de aquí todo esto. ¿Ahora y es vuestro? Esto es propiedad, sí. ¿Y es propiedad? Sí, aquí a Torre también es propiedad. También, de la familia. De la familia, sí. ¿Y quién fue? Porque fuisteis vosotros, vendría de atrás, tu padre y tu madre. Vinimos para aquí y, bueno, mi padre compró aquí la casina y luego, poco a poco, fuimos aquí edificando cada uno una casa. Es un, como contaba aquí, es un caso muy raro, que aquí va mi hermano, ahí viva yo, ahí viva la mi hermana y en el medio vive mi madre. Y a la parte de allá vive otro hermano. Todos tenemos... ¿Toda la familia? O sea, todo el pueblo y yo vuestro. ¿Toda la parte esa de...? Es que cachilla aquí es nuestro. ¿De caubillas, sí? ¿De caubillas? Sí, sí, bueno, aquí tenemos a los jefes. Hay los de fíos, pero ellos somos... Somos un poco así, no aparte, uno simplemente que coincide que... ¿Dices que tu madre vive ahí? Mi madre vive en el medio de todos los hijos. Preséntame a tu madre. ¿Qué años tiene tu madre? 87. 87. 88. A lo mejor yo no quiero que lo vivamos. Vamos atropando nietos. Vamos, nietos, rapaces y de todo. Es que es un pueblo muy animal. ¿Cómo se llama la matriarca? La matriarca María Arduengo Vega. ¿Estás guardándome este sitio? Me llaman Maruchi también. Estaba contándome el Tufiu lo que trabajaseis por todo esto que tenéis. Ay, Dios. A ver, cuéntamela tu historia. ¿Tú de dónde y es? Nosotros vinimos aquí, este tenía unos meses. Y el otro segundo hijo que vive allí, en esa casa que te está haciendo el buru, ese vino... En la barriguina. Exactamente. ¿Y tienes otro más? ¿O solo dos? No, no, tenemos tres mujeres y dos hombres. Bueno... No, tres hombres y dos mujeres. ¿No lo hiciste mal? Y esto son tres hijos y dos hijas. Esta es la otra, mírala. Escóndese. Ven acá. La mamá. Má, déjala a mí. Venga, se ponga en la uva. ¿Cómo no vas a atar? ¿Cómo no vas a ver la foto finis? Y este es el que vino de 6,8, cuando venimos aquí. Claro. El día 4 de julio va a ser 67 años que estoy aquí. Mira, qué fecha guapa. ¿Qué decir lo mío? Yo sé que tienes una historia de amor muy especial, porque tú conociste al tu hombre cuando eras una nena. Bueno, yo tenía 5 para 6 años. ¿Cómo fue esa historia? Pues es que una prima mía se casó con un hermano de él. Y el día de la boda, pues claro, antes las bodas las hacían en casa. Y había muchos críos. Y entonces no había sitio todos para comer. Y dije, yo coja esta rubina. Y me cogió y comí con él en brazo. ¿Y qué pasó? Porque claro, calculo yo que tardaste en volver a verlo. Mucho. Yo he bajado los recados. Tenía 15 años. Y ya sabes mi vida, 15 años. No hay ningún 15 años feo, ¿eh? No, y encima tú... Vamos, fea no fuiste nunca. No quiero pensar yo cómo... O ahora resulta que ellos estaban... Él estaba de Saperlisa, venían. No me digas, era un poco pirata. De Castilla. Mica. Y venían con la harina para venderla aquí. Estaban desayunando en la lonja. Y yo estaba la señora eso despachándome y ellos hablando. Estaban en otro sitio así. Hablando. Y entonces, al salir yo, le preguntó él a la señora esa, dice, pero bueno, ¿de dónde salió esa preciosidad? Dice, pero bueno, si es la cuñada de la tu cuñada, esa prima de la tu cuñada. Y sale detrás de mí, pero bueno, ¿tú eres la que te coge un plazo cuando la boda de Alfredo y Aurina? Y yo, pues sí, ¿por qué? Bueno, hijo de Dios, no tengo que decirte más, hija. Tengo que respetarte que eres muy jovencina y nada. Y fue flechazo, porque ¿cuántos años te llevaba? 12. 12 años. Sí. Y desde aquel momento, ¿enamoraos? ¿Enamoraos? No, no. Ah, no. No, no. Todavía. Tú corres más que ahora. No, no, no. Pues ella. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Porque me murió mi madre y murió un hermano que solo es que era mi vida, la que ella iba a hacer 19 años. Él fue el que me sacó de ese pozo. Y me cansé porque te digo, el mejor del alma, pues me sacó de aquel pozo tan triste que tenía. Tuviste una vida luego feliz, con unos niños y unos niños maravillosos, un futbolista. Y ya te digo. No teníamos televisión en casa nosotros y ellos ya la tenían. Y veníamos aquí a ver el 1, 2, 3 y agarrabanos mar y tapabanos de 1, 1, 1 y allá nos cruzaba. Ay, pero por la noche los viernes. A cruzar de noche. Pues fíjate. Mira tú lo que tienes atrás. Mira para atrás. El 4 de julio, 67 años. Estás aquí. Yo soy ferreirín, nací no puma, críe y me envisuyo, casey me envichar. Ay, ay, Noa, vas a tener que ayudarme. Porque a mí danme miedo los caballos. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo me decías? Que tenía que agarrar... Aire y soplar. Aire y soplar. Vale. Y estos caballos tú conoceslos a todos, porque son de papá y mamá. ¿Y montaste en todos? Menos a esos. ¿A cuál? ¿Esos no? Vale, o sea que esos no, esos no, por si acaso. Son buenos todos. Sí. Vale. ¿Y dónde están papá y mamá? Papá y mamá aquí. ¡Hola! ¡Hola! Bueno, tengo aquí una guía estupenda. ¿Qué tal? A ver, presentamos tu gente. Bueno, aquí tenemos a Fernando y a Dori. ¿Qué tal, Dori? Me encanta también. Memura, memura, Dora, de memura, pesa que si me quise el alcanismo, mira lo que adelante sí. Bueno, tenéis aquí una... ¡Oy, oy, oy, oye, mi cosa! Que tenéis aquí una empleada de primer orden, ven aquí, cariño, que me estaba quitando todo el miedo que tenía yo a los caballos. ¿Cuántos años lleváis con el tema del turismo? Pues, 34 años. Bueno, entonces ya será papá y mamá saben hacerlo, ¿eh? Sí. Y ahí vamos en la otra parte del pueblo, estuvimos siete años y ahora llevamos aquí desde el 96 en esta finca. Bueno. Y es verdad que aquí fue muy famoso este sitio por cuenta de un gallo. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, aquí tenemos... Como el hielo del gallo. Tenemos algo que pueden ver, nada que... Que salió en todos los periódicos porque el gallo cantaba, claro. No, no, porque tenía unos gallos encantados. Hay un señor que tiene unos apartamentos aquí y se conoce que alguno que vea la zona rural pues no sabía dónde estaba. Y aquí cantan los gallos también como en todos los pueblos de... Hizo ese famoso el pueblo casi por gallo y luego hizo ese famoso el gallo por el nombre, que pusimos Decibelius. ¿Y qué pasó con Decibelius? Cuenta, cuenta. Pues luego subastámoslo en la fiesta del pueblo. La fiesta del pueblo decidimos subastarlo y vino un hostelero y nos habían dado cuánto? 600 euros. 680 euros. Pero Decibelius morrió de viello en el gallinero. Sí, 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 sí. No, creo que estuvo cantando por Cangas, por Tranquilo por ahí y luego ya, sí, pues como todo. ¿Siempre os dedicasteis a... bueno, claro, 30 años son muchos años, pero... Yo tenía 19 años cuando empecé. Claro. A mí siempre me gustaron mucho los caballos y estuve 5 años en una empresa en Llanes también. Yo soy de aquí, nací aquí y aquí seguiré hasta que... Claro. ¿Tú naciste aquí también? Hasta que me echen del pueblo. No, no, yo no nací, yo vengo de muy lejos. ¿De dónde? De Rumanía. Ah, bueno. Pero bueno, el paisaje yo he parecido. Sí, yo he parecido de la zona de donde vengo yo. Me he parecido, todo verde con monte y todo, un mar y esto. O sea, que tú ya es una mezcla. Eso es, sí. ¿Ya es una mezcla roja? Sí, sí. Hasta rumana. Hasta rumana. Bueno, claro. ¿Y ya es única ella? Sí, de nuestro matrimonio, sí. De este matrimonio, sí. Yo tengo del primer matrimonio, tengo dos. Tengo una de 27 años y otra de 22. Y dos nietos. Sí, dos nietos. ¡Callao! O sea, ¿tú eres tía? Sí, sí. ¡Venga! Tenemos un nieto de tres años y otro de nueve meses. Pero bueno. Es tía de los únicos ganaderos que nos quedan ya en el pueblo. Bueno. Pero los ganaderes son los caballos. Cuando yo era guaje, yo tenía vaques y siempre iban a jugar al fútbol, iban a un lado y a otro. Y, ¿dónde vas? Yo para los baques. Yo para los baques. Ah, pues vete ahora para los baques. Ahora díselo yo. ¿Y dónde vas? A la hierba. Yo, pues yo voy para la playa. Aquí la pared vaques. Y así andamos. Hostia, ahora. Es que ahora lo que lo dices en general. O sea, que vos conocéis desde pequeñinos del tobo. Criámonos juntos. Claro. Los del tobo. Los del tobo. Criámonos juntos. Todo lo que ves por aquí alrededor, tú lo anduvimos juntos. A ver, ya me dijeron, que no sé si es la verdad, que solo se te voy a montar en burros. En burros. En burros. Que caballo que no. Pero, a ver. Ahí no va. Ahí no va. Ahí no va, diójome que me fiara, pero tengo miedo. O sea, reconozco que no soy yo. ¿Hay alguno que tenga alma de burro? Es que no nos queda aquí ninguno de los más buenos. No me lo crees. Es que es el moro. ¿Cuál es el moro? Esto hazlo para intimidar, siempre lo haz. A ver. Sí, venga, pues cógela y lleva la montaña. Escuchas, ¿yo broma o me...? No, 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 es broma, hombre. Qué broma, que... Eso es mentir. Primero como que te metes miedo, porque estés insegura y luego ya... Sí. No, no, tranquila, que no tienes que tener miedo. Hay que probar. Menos mal, mi cariño mío. Menos mal, menos mal. Subir la pata ahí, no pienses tú que ya es fácil. Es que tocó, tío, un poco grande. Llega, no. Cógite el cuello mío. Cógite el cuello mío. Sí. Uy, resbala con esto. Cógite el cuello. Arriba. A ver, espera. ¡No, pata, pata! ¡Ay, muy bien! Está ágil, Sonia, está ágil. Pero si no me llegan. Tranquila. ¡Ay, Dios, ay, Dios, ay, Dios! ¡Ay! Yo te voy a proteger aquí. Protégeme, por Dios, protégeme. ¿Qué casco? Vamos a subir a... Ay, no, eres sueldo. Mira, te va a acompañar a Inoa. Ay, no, vienes conmigo. Ah, sí, es que ya me entraron todos los calores a mí. ¡Hala! Vamos, estos de azul, de equipo. ¿Cómo se llama este amigo mío? ¿Cómo se llama este? ¿No lo sabes? Cantiella. Cantiella. Ya imposible que salga más. Es Cantiella. Y ahí va a ir Inoa con la Nikita. Nikita. Tienes que relajarte un poquitín, ¿eh? Ya se me ha olvidado hasta el nombre de Llego. Mira, igual que Inoa. Inoa está feliz. ¡Ya, Inoa! Igual, subiste igual tú que yo. Igual, igual. Bueno, Sonia, yo suéltate, ¿eh? Suéltate, suéltate. Venga, Sonia. Venga, vamos. Venga, vamos. Venga, adiós. Venga, adiós. Ahí, muy bien. Mira. Venga, Sonia. Mira todo el tiempo. Muy bien, Sonia, muy bien. Ahí. Muy bien, Sonia. Genial. Ahí. ¿Qué están los buités? Los últeres ahí. Madre, qué los trajo. Mirad para allá. ¿Por qué estarán comiendo? No será por mí, ¿eh? No. Mi madre, si no tiro mí, tiro mí de la surea, tiro mí de la surea. Esta casa ya es divina. Ya está Luisa ahí esperándonos sentada. Mira. Está la señora más vieja del pueblo. La más guapa. Y la más auténtica. La mejor. Luisa, tú ya es de lo más veterano de este pueblo. ¿De verdad? ¿O están estos dos engañándome? No, de verdad. ¿De verdad? ¿Naciste aquí? Sí, son muy buenos los de Sibuelvo. Sí, ¿eh? Cuando estuve más buenísimos. ¿Tuviste malina cuándo? Sí, operada de la cadera. ¿Calla? Y bueno, los dio mi la cadera y qué bueno. Fueron todo, el fuego. Qué horror mucho, mucho. Es que estos nenos, si son todos como ellos. Los lindos son. No, no, y Luisa siempre fue muy buena vecina y nos quiere a todos. Porque Luisa quiere mucho a todos también, ¿eh? Muchísimo. Muchísimo, muy buena Luisa, la verdad. ¿Naciste aquí en esta casa? No, en Canca de los Nis. ¿Tú ya es de Canca? Sí, soy de Canca, sí. ¿Y esta casa en todos? Sí. ¿Vienes aquí a casa? Los abuelos, sí. ¿Y viniste aquí? Sí. ¿De pequeñino? Sí, pues ¿cuántos años? 60. ¿Y el tu hombre de dónde era? De aquí. ¿De aquí? Vivía aquí. Entonces estará la casa de los padres de él. ¿Y a qué te dedicaste toda la vida? Yo, bueno, nada, trabajando por las clases, porque había baques, pero yo no, vine de Canca, sí, no había nada. Ya, pero también, ¿y debes algo al mercado? ¿Y a la feria, a Corau? Hay mucho, en Corau y en Canca, así todo. Menú de feria, sí. Y aquí, los caballos también tenían gallines y pitos, pero unos vanilleros reduciados. Ay, cuéntame tú cómo viviste eso del gallo. O sea, vinieron unos y tú tenías el gallinero enfrente. En esa casa, donde los caballos, había gallines, gallos, gatos, pero hay de todo aquí. De todo, claro, un pueblo. Pero los de Madrid vinieron y de Luciano, ¿no? ¿Qué cosas, eh? Pero si no vienen, ya saben lo que hay. Claro. ¿En la aldea? ¿En la aldea vienes a disfrutar de la aldea? Pero, los pallas, los gollos, de todo. Claro. ¿Y serás, sí? ¿Cuántos tíos tienes? Es que el... Tengo tres. Tres. Aquella y otros los más. Y el otro, el neto, el de la perrina y el neto. ¿Qué vas a ser, dentro de nada, bisabuela? Ay, si Dios quiere. Aquí estamos con una gana. Bueno, y es que este pueblo llenase de vida. ¿Cambió mucho este pueblo de cuando viniste tú para acá? Sí, mucho. ¿Y a dónde debéis al baile, cuando tú eras mocina? Al borinque, en casa, es mucho baile. Ay, ¿a lo suelto o lo agarrado? A todo huello. Luisa, ¿tú no fuiste reina de las fiestas? Sí. Ahí lo tienes, de cagas, ¿eh? Cuidado. En una carroza, pues, ya gané el primer año. No me digas. ¿Y al tu hombre conociste lo en el baile? Eh, ya lo conocía antes el baile, sí. Pero era muy bueno. Sí, ¿eh? Sí. Así que, muy bueno. Pero se quedé muy viuda a los 60 años. Uy, muy pronto, sí. Ya lo sé. Lo bueno y eso, tener fíos. Pero tengo los hijos muy buenos, el llano, los perros, los gatos, los tengo ahí, de todo. En cuanto llega este tiempo, ya venís pa' aquí de Afechu y tomáis aquí el solín. Sí, hay muchísima gente, bien. Uy, por verano, esto está lleno, sale la gente. ¿Hacemos alguna fiesta, Elisa? Sí, sí, yo con... Madre, vaya. Vémonos entonces después. Pues sí. Vale. Yo no sé si me tendrán alguna más preparada, porque con el mío que me daban a mí los caballos, ya me montaron en uno. Pero anduvían saludadas en unos caballos. Sí, sí, salís, ya está, ya está, y no morí, así que estoy bien. Pero bien. Darme un mes sin cariño. Darme un mes sin cariño. Y acabando callé, cuando el grande otra vez nos pudiera... Qué cosa más guapa de la capilla. Esta es la capilla de San Andrés. Qué preciosa. Es, digamos, el centro del pueblo y donde, bueno, nos reunimos, hacemos consellos y la fiesta. Claro, este hay un punto céntrico casi del pueblo, porque el palacio también... Sí, aquí tenemos también otro edificio muy importante, que es uno de los dos palacios que tenemos, el palacio de los González Cutre, que ahora es de uso particular, es de Elisa, una vecina que luego vendrá. Y está restaurada hace poco, desde el siglo XVII o así. Y restaurada en el 87, por ahí. Sí. Le gustan de vivienda particular y vacacional. Bien, las familias están en Madrid y suelen venir. Menudo sitio. Y aquí les fiestes, o sea, esto y San Andrés. Y luego celebrar Santa Lucía en verano. En verano. Bueno, en diciembre también este año hicimos aquí una pequeña fiestina, pero éramos pocos. Bueno, hacemos misa, por Santa Lucía, hacemos misa. ¿Cómo son las fiestes? Bueno, las fiestes son una pasada. Hacemos la misa, la procesión y luego esto se llena de gente. Aquí hacemos un pincheo con un montón de sidra, que ya hay sidra para que quiera. Sí, la valla. Después, yo me subo aquí, la gente está por aquí y desde aquí subastamos el pan. El pan. El pan, que subastamos el pan. Aquí subastamos el pan más caro de toda la zona. Subastamos, pues las rosques pequeñas están en torno de 25, 30, 40 euros. Alguno que se pica, que las suba 50, 60. Pero después la rosca grande, llegamos a subastar hasta 1.300 euros. 1.300 euros, una rosca, pan. Una rosca y uno. Estil en un caso, es el poco. Sí. Y armasteis una también. Sí, fuimos. El regalo de vos. Sí, por ejemplo, regalaron a mis amigos, regalaron a mi un balón, porque él juega al fútbol o juega al fútbol. Ahora ya no juega. Una camiseta, otro regalaron a mi, bueno. No, es que me acuerdo ya. Y yo agarré y dije, oye, hay que llevar algo a Andrés, pero no llevamos nada. En el medio del Reconquista dije yo, oye, que vamos a subastar pan, ¿qué tal? ¿Pero qué vas a hacer? Cogí el centro de la mesa, el centro del ramo de Flores. No, ¿qué vas a hacer? No, la señal era esta. Te mato. Puse dos bollos de pan. Dije ahí a la coordinadora de la boda, voy a subirme encima de la silla, porque como soy pequeñuco, si no, no me van a ver. Bueno, subíme arriba a la silla, empecé a subastar el pan, los dos bollos de pan con el centro, 1.090 euros. ¡No! Para que marchara de viaje. Sí, 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 lo sacaron, sí. 1.090 euros. Fiché dos meses que se picaron y ya empecé yo allí, y ta, 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 1.090 euros. Toma ya. Por dos bollos de pan. ¿Dónde fuiste de viaje? A Perú. A Perú, gastaste otro Perú. Sí, 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 a Perú, a Perú. No se acorde de nosotros por primera vez. Aquí hay cuartos, ¿eh? Aquí estoy yo, un pueblo de perres, porque tanto, tanto, si no, por lo menos sabes administrarlo. Bueno, administramos como podemos. Administramos como podemos. Y ahora llegamos a la plaza del baile. ¿Aquí ye dónde, cómo ye? Aquí hacemos, aquí les orquestes. La bolera. La bolera. Aquí esto llámase la bolera. ¿Quién ye está muy ertáucada? Está Merce, mi madre. ¡Ay! Que te robe el nenu todo el día. Y ese otro quien ye, el otro nenu. ¿Qué tal? Hola, César. ¿Está diciéndome que aquí ponen les orquestes? Sí. Aquí ponen el escenario y después allí ponen una carpa con, para la bebida y eso, y por aquí es el baile y llega hasta donde la capilla, allí ponen un pinche. O sea, que estupendo. Aquí, a toda la mecha. Que había una bolera. ¿Dónde estaba la bolera? No, esto llamase el baile y la bolera. Bueno, el baile y la bolera. La bolera estaba allí. La bolera estaba allí. Y aquí lo que había era como una peñuca en medio que llamaban el rollón, que era donde todos venían a concellar, que decíamos antes. Y bueno. Y aquí sentábanse y... Sentábanse la gente a hablar, la gente del pueblo y... Bueno, los del pueblo, claro. Eso mismo hace muy bien ahora, pero debajo el rollón. Aquí, es así. Sí, sí. Ahora es de la moda. La peña el rollón. La peña el rollón. Ahora seguimos teniendo concellos de otra manera. Lo que no puede faltar ya las tiras. Sí, sí, gran o falda. Sí, gran o falda. Sí, gran o falda. Para la parrilla también atijada. Y ahora Sonia es gran culín, porque Sonia... Mira, ves cómo me conoces tu madre. Sí, hay categorías aquí. Eso está hecho. ¿Qué son estos dos los que tienes o hay más? Estos dos, tengo cuatro. Cuatro. Una que trabaja en Covadonga y otra que es de Llenín. Y dieronte mucha guerra. Bastante. Tú visteis, trabajasteis en la tierra mucho, ¿eh? Tocote a ti también. Sí. A los dos. Tratores y vacas. Sí, ¿eh? Sí, sí. ¿Y al trato dices algo? No, no. Nosotros era ganado en casa. Sí. Nosotros vendíamos cuando había terneros, se vendían y eso. ¿Tienes a corao? A corao. A corao, a la feria. ¿Cómo era esa feria, eh? Muy buena. Bueno. Todavía sigue, ¿eh? Y yo... Y yo tuve que hacer de hombre y vender. ¿De hacer de hombre, claro? Llegó un momento en que me tuve que hacer de hombre y vender. Yo el ganado y todo. Había que ponerse ahí firme. Yo ya empecé la democracia antes de tiempo. Y más era la igualdad. Sí, sí, sí. Mi madre, esa era de las primeras mujeres que fue, quizás, mucha gente dirá que no, pero que fue, que me acuerdo yo, a vender ganado o a corao. A corao. Una mujer. Sí. ¿Y cómo fue así? Me acuerdo yo que vendimos una vaca y tu dios decía que la habíamos vendido barata. Sí, encima, criticándonos. Mira tú cómo es igual. Es que antes cuando se daba una palabra se cumplía. Fuera barata, fuera cara o fuera como fuera la vaca. Yo procuraba vender la cara, claro, pero si la vendía un poco barata, pues... Yo creo que ya la primera mujer que conozco de los pioneres así de... No, qué remedio me he quedado. Echaba parado. De esta traga yo. Tuve que hacer. ¿El trato? De hombre, de mujer. Lo malo es que después de cerrar el trato no podías ir a tomar la... La robla. La robla. No. Pues eso ya no. Vamos a tomar tú y yo la robla ahora. Sí, vamos a tomar. Venga, pones... Venga, ahora. Venga. Pagáisla vosotros. Vamos a tomar un culín. Venga, vamos a sacar coxos. Madre mía, qué tiempo. Venga, vamos a sacar coxos. Venga, vamos a sacar coxos. Este puente y el que cruza el río Cubadonga. Eso es. Eso es. Este río Cubadonga que viene del... Del... Que sale por el chorrón. Del chorrón. Debajo de la cueva y viene de la vega de Grandi. Bueno, viene del puerto. De la montaña Cubadonga. Estas casas que hay aquí, porque esa casa allí es preciosa. Esta casa era de un señor que vino de Cuba. Esta es de Amado Teleña ahora. De la familia Amado Teleña. Y esta casa era de... De un señor que vino de Cuba. Hizo la casa. Hizo el puente. Los muros del puente. Tenía dinero, lógicamente, en aquella época. Porque antes era una pasarela por ahí. Por ahí, ¿eh? Entonces hizo... Hizo el puente. Y hizo la escuela. Está ya la entrada al Pueblo por aquí. Que pase, que pase. Que está la entrada al Pueblo por la carretera de Covadonga. Y luego tenemos otra entrada que por la carretera de Cabrales. Estoy de mi padre. ¿Vamos pa' allá entonces? Vamos. Vamos a ver ahí a... Vamos a ver a Ofe. Vamos a ver a Ofe y a Pilar. Pero hasta el perrucu. ¡Ay, por Dios! ¿Dónde estamos? Muy buenas. Aquí tenemos a... Buenas tardes. A unos vecinos muy importantes del pueblo. Pilar, Ofe, Ángel y Juan Luis. Quiero más estar arrimado a Sonia que él. No, ya, ya. Oye, vamos a ver. A mí me dijeron que tú eres un gandhi. ¿Y es verdad? Tú ya es la mujer. ¿Eh, Ofelia? ¿Cómo te engañó? No lo sé. ¡Ay! ¿Quién engañó uno al otro? Porque tú ando viste mucho mundo. Sí. Tú viste por la cuenca, que soy allí mucho andar. Y luego marchaste pa'... Venezuela. ¿Y cuánto tiempo echaste pa' Venezuela? 16 años o 17, no sé por ahí. ¿Y allí qué te hiciste? Allí, cuando hacía algo de dinero, venían de pa' España. Y compraba un 600 y cuando acababa el dinero vendían 600, volvías otra vez pa' allá. Y volvías pa' allá. Y volvías pa' allá. ¿Cuándo vos conocisteis de chavalino? No, 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 no. ¿Cómo fue la vuestra historia? Nuestra historia... Yo estuve en Bélgica 32 años. Viní y que es, yo no sé, tardé y después ya lo conocí y que andaba por aquí. O sea, los dos emigrados y en uno de los retornos viste la de los huellos azules y tú viste la de los huellos claros y cataplás. Y ahí cayó el... Y la conseguí mal porque le traía patatas, yo vendía patatas. Bueno, y hay que decir... Y ahí veis mucho al hogar de los jubilados y ahí en el rayoteo... Ahí fue donde empezaron los dos jubilados. Qué sé yo, veintisiete años, veintisiete. ¿Tantos años? ¿Y antes erais solteros los dos? Ella no, ella había casado, pero el marido desapareció. ¡Ay, Dios! Déjame ir largos. ¿Y el ayudo? Y yo soy lido. ¿Y esta casa comprasteisla después? Y esta casa compró la mi padre, la casa esta, y esta hicíla yo después que vine de... ¿Entonces tú estás aquí? ¿Estáis casados? No. ¡Ah! ¿Estáis de novios todavía? Sí, hombre, sí. Mira a Pilar cómo se ríe. Están de novios y luego él está aquí hoy porque hicimos lo hijo predilecto del pueblo. No me digas, sí. Qué bien, ¿no? Vimos que era un fichaje estrella. Y entonces pues... Pilar, ya verán que mis compañeros dijeronme que tú sabías que este era un dándique hasta que no lo pilló Ofelia no hubo forma de centrar a Lú. Sí, es verdad. Sí, es verdad. ¡Doy fe! Tú y es vecino también. Yo soy vecino. Pero no tienes nada que ver con todo esto, ni... No, pero las historias del conozco es casi todo eso. Pero cuando aceptan las historias... O sea, que los que sois de aquí del pueblo sois vosotros dos. Sí. De toda la vida. Pero yo marché con 15 años para Oviedo. Yo marché con 15 años para Oviedo porque, bueno, tenía que trabajar. Entonces yo trabajé cuatro años en Cangas de Unís, en una tienda de electrodomésticos. Pero de eneo. A los 11 años empecé a trabajar. Madre mía. A los 11 hasta los 15. Y entonces a los 15 años un tío que tenía en Oviedo, que murió, me llamó para ir a trabajar. Y ahí empecé en la mutua ya. Empecé con 15 años y llevo 46 años trabajando en la mutua. Tengo 61 y espero poder jubilarme dentro de un año y pico, si Dios quiere. ¿Y es verdad que te levantaste ya a las 7 de la mañana para hacernos una tortilla? Hoy me levantaba a las 7 de la mañana para hacer dos tortillas de patatas. Cuidado, ¿eh? Y me encanta Pilar, porque Pilar ahí repartió tu juego. Yo te he encantado. Dejiste bien poco, pero reíste mucho, ¿eh? Te rime. Yo no soy de rime tampoco. Pero escúchame, ¿tú ya es nacida de aquí, de esta casa? Sí. No. ¿No? ¿Nacida aquí no? No, no, no. De Cireño. ¿Está aquí en Cireño? Ah, de Cireño. Vaya tierra guapa. Sí, tía ya. Hombre, tengo yo muchos amigos en Cireño. Bueno, tú tendrás por todas las partes. Ya, bueno, pues sí. ¿Y cuánto llevas aquí? ¿O qué piensas? Pues aquí ya llevo por lo menos 60 años. Entonces, ¿y es de aquí, Nina? Sí, ya soy de aquí ya. Tienes que ir a dar una vuelta en coche con él ya. En 600. Tengo un 600. Pero eso ni Fernando Alonso en su época. ¿Y cuándo volvemos? Bueno, lo de volver, lo de volver, volver, ya lo veremos a ver. A tus brazos otra vez. Oferia, qué fago. Qué fago. Carta, carta libre. Carta libre. Luego donde lo quieres. Vamos a ver 600. A ver, llévame a ver el coche. Está bien, hermano. Una vuelta. Bueno, encomendadme a la santa. Vaya guapo que hay el coche. ¿Eh? ¿Y este, eh? Sí, sí. Pasa, pasa tú delante, aquí hay el tuyo. Ángel, de ahí al Tierra centralizado. A ver, cabrán estos paisanos ahí. No, hombre. Ahí, bueno. Aquí metí yo una vez. Yo voy delante. Aquí metí yo una vez. ¿Oíste? Coño. Ahí metí yo una vez a 25. Nacho, nos vamos ahí, sí. Nacho, venga, que tú puedes. Ya estamos. Yo ya estoy. Esto no contabais con mi astucia, ¿eh? Dios mío. Tienes aquí un esfaves y la santina. Espera, ¿de dónde se pongo el cinto? El cinto que lo tienes. Cuidado, mira, a ver. Sí, sí, sí. Ya yo estoy práctico aquí. Madre, cuántas cosas tienes. Ay, madre, sal de la cuneta. Cambiamos de parte del pueblo. Estamos en... Todo es el barrio de Cambre. Y aquí tenemos a Luis. Hola. Hola, muy buenas, Luis. ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal? Encantado. Soy Sonia. Encantada. Mermuda, dora, de mermuda, fecha, que si me quisiera estar en infierno. Míralo, que adelante sí. Aquí, Luis, tiene la casa familiar. Es el palacio de Cambre. Y él te explicará un poquitín... ¿Cuál es tu relación con el palacio? El palacio, pues bueno, fue la casa donde vivían mis abuelos, donde nació mi padre y mis tíos. Y nada, luego pasó a nosotros, a mis hermanos y a mí, que la usamos como vivienda vacacional. Pero tu abuelo y tu abuela nacieron en esta casa. ¿Cómo oye la historia? ¿La compraron? ¿La compraron? ¿La compraron como hace... En los años 30 del siglo pasado. Ya hace tiempo. ¿En los años 30? Ellos tenían unos perres y compraron en esta casa. Se casaron y vinieron para acá. Y nada, vivieron aquí. Aquí nació mi padre y mis hermanos. Y ellos eran campesinos, dedicábanse a la ganadería y al campo. Se dedicaban, bueno, mi abuelo tenía una profesión que ahora ya no existe, que se llamaba partidor, que se dedicaba un poco, pues eso, a... ¿A poner los finchos? Sí, o a dividir herencias. Antes, cuando no había, a lo mejor, notarios en todas partes, pues la figura del partidor era un poco la que hacía un poco de... Partía herencias y arreglaba entuertos de ese estilo. Que no era ninguna toncada. No, 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 era muy importante, ¿no? Y todavía son importantes ahora. Se llamaba Paco. Igual se arreglaba mejor de aquí. Tu hijo no era Paco el Partidor. Paco el Partidor. O Paco el Partidor, mejor dicho. Paco el Partidor. Paco el Partidor. Claro, todo el consello conocerálo. Sí, sí, sí. Paco los del Partidor, sí. O Paco los del Partidor, sí. ¿Y la vida lleva vos? O sea, ¿tu padre nace aquí? ¿Marcha él o vivió aquí también? Marcha él porque estudió química, estudió en Oviedo y luego ya se fue a Madrid a hacer la tesis y ya quedó allí. Y yo nací en Madrid y bueno, luego por diferentes avatares de la vida también me dediqué a la investigación. ¿Otro científico? Otro científico. Estuve 15 años en eso y... ¿En qué trabajabas? ¿En qué estabas? En biomedicina. Casi nada. Hice una tesis doctoral en biomedicina en Valencia. Luego estuve unos años en Barcelona. Pero al final es lo que ya se sabe de la investigación. Es muy precario, siempre contratos cortos. Y al final surgió la posibilidad de restaurar la vivienda para que fuera viable. Había que hacer apartamentos turísticos y había que encargarse a alguien. Entonces pues ya está. ¿Cuánto has que decidiste pegar este cambio en tu vida? Bueno, cuando veíamos que la casa se nos caía a trozos hubo que tomar la decisión de esto, o dejamos que se caiga o lo arreglamos. Y entonces para arreglarlo hace falta muchas perres y como no había, pues digo, pues esta la única manera es hacerlo vivienda vacacional o turística. Hicimos unos apartamentos y vine yo para acá para llevarlos. ¿Los apartamentos cuántos son? Pues tenemos cinco apartamentos. Cuatro de ellos por esta puerta. De hecho, el primero de ellos ya está en esa puerta que se ve a la derecha. Y luego hay un quinto que tiene su propia entrada. ¿Veis esa puerta con los dinteles y las ramas antiguos? Y la terraza. Y la terraza. Entonces pues tiene su propia entrada y además incluso en su interior conserva algunos elementos de la construcción original. El palacio era todo el edificio, ¿no? Sí, sí, el palacio era todo aquí. Son tres cuerpos. El más antiguo de todos es el que está más allá, que es como una especie de torre, está más elevado que el resto del edificio. Esta es la parte, digamos, más moderna. La que está aquí a Piedra Vista, que es la nuestra. Y es más o menos sobre el siglo XV o por ahí. Pero estoy una maravilla. Sí. De verdad. Científicos del mundo, si queréis descansar y tener buena conversación... Sí. Ya tengo algún científico en lista de espera. Pero esto me muchísimo conocete. Bueno. De verdad. A ver si... No soy científica, pero a lo mejor amenazo con venir. Cuando quieras. Aquí tienes tu casa. Gracias, Neno. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Adiós, gracias. Hasta luego. Este es el puente de Cambre, que llamamos. Que ya veis que es trichín, ¿eh? Por aquí era el paso de... Del carro. El único puente que había. El único puente que había. Lo demás, pues era allí donde estuvimos en el otro puente. Era una pasarela, pero de piedra y un vaho que había. Pero puente, puente, puente este el primero que hubo. ¿Para bañamos dónde vivís? Bueno, pues bañábamos donde aquel puente y luego bañábamos donde la mecedura de los ríos, donde se cruza el güey y el... Bueno, y eso, para los más jóvenes, aquí en el pozo del bosque. Bueno, y en el pozo de las truchas, otro pozo que había más arriba. Bueno, por río. Yo andaba nada por río todo el día. ¿Pescar sois algo vosotros? Bueno, yo algo. Yo pesco algo, pero poco. Pero que pescó, 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 porque pescó un día una trucha ahí grande que la engancharon. Una trucha de dos kilos y pico, con los molineros, con Manuel y Manolo. Que tienes que pescar, luego tengo que hablar con ellos, que son por campan. Yo también fui con un amigo en un barco y pesqué unos bonitos, pero... Yo no sabía ni cuándo llevábamos el bonito enganchado. Bueno, tengo que recordar esa trucha. Cuando yo era piquina, yo siempre tenía amores. Otro sitio espectacular, pero de verdad, sois unos abusones. Estoy en el bosque. Más concretamente, Casa Winnie. Casa Winnie. Aquí tenemos a Carmina y Isabel. Hola, hola. ¿Qué tal? Carmina y Isabel, ¿y quién más? Aquí se me ríen. Es Trampe. ¿Trampe se llama? Sí. ¡Qué guapo! Tú eres de los más famosos que hay en Pueblo. Sí. ¿Y qué te pasa a ti? Alcaldesa. Alcaldesa del Pueblo. Ven, Trampe. ¿Es verdad que ya es la alcaldesa del Pueblo? Sí, sí. A ver, cuéntame. Que te dio... De la luz, de la guarda, que se fornía la momilla mía de aquí. ¿Y fuiste tú? Yo y yo a ver con él allá abajo. Él es Pepín, alcalde de Cangres, que ya era bien vecín de aquí. Y dió tu un papel. ¿Y en este papel? Sí. ¿Puedo leerlo? Sí, sí, puede leerlo. Vale. Aquí dice don José Manuel Castro, alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de Cangres Donís, expone que doña María del Carmen Cuesta Millares, vecina del Bosque, en Soto de Cangres, con sello de Cangres Donís, viene trabajando desinteresadamente en el bienestar y mejora de su población, interesándose por solucionar los problemas que se derivan y poniéndolos en conocimiento de las autoridades locales. Por todo ello, y dado el gran trabajo realizado en los últimos años por esta vecina ejemplar, propongo nombrar a María del Carmen Cuesta Millares, alcaldesa del Bosque de Soto de Cangres. Ahí está. Pepín, ¿qué te dijo? ¿Que vinieras hoy con qué? ¿Con el escudo? ¿Con el escudo? Ah, me di de llave. No, no, ¿dónde está? Está aquí, está aquí. Ah, ahí. El escudo del... No, no, está aquí. El escudo del... Del... Del concello. Me dijo Nacho que hoy que va a haber una fiesta debajo el horro, estabas tú organizando con él. Sí, sí. Sí, sí. Ah, que no me caso. Sí, pero bueno, pero eso... Carmina, Carmina, pero eso entre tú y yo... Claro, secretos. Secretos. Porque, a ver, yo... El alcalde quería ser yo, pero desbancome. A votos desbancome y entonces pues Carmina y ahora pues ella dice, me oye, a ver, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Y yo, bueno, a ver, Carmina, ¿cómo hacemos? Y ella me explica. Nacho lo ejecuta y Carmina controla y gobierna. Y vivís juntes, los dos aquí. ¿Cuántos fuisteis en esta casa? Doce. ¿Doce hermanos? ¿Doce hermanos? Sí. ¿Madre? O sea, muchos, ¿eh? Madre y padre, sí. ¿Doce más catorce? Catorce, sí. ¿Y cuántos lleváis de un hermano a otro? Hay los que se llevan un año. El mayor tiene 61 y la más pequeña, 43. ¿Trabajasteis los dos padres al campo? Al campo, sí. ¿Y vosotros? En hostelería, sí. Tengo el hermano más lejos que tengo en Llanes, con un bar allí. Bueno, quedasteis entonces todos. En Pendueles. Yo no quiero marchar sin que le mandes un mensaje al alcalde. Ahora ya es tú la que mandas. No sé lo que quieras decir. No sé, algo que te apetezca. ¿Qué necesitamos aquí en el bosque ahora? ¿Qué necesitamos ahora? ¿Qué necesitamos ahora? ¿Sí? ¿Qué necesitamos ahora? hay que ir a asfaltar hay un cachín que quedó sin asfaltar que nos asfaltaron a 45 años y dijeron que ya no se ha faltado en el otro cacho les obéis son vuestres sí sí así y el gallo sí que a un gordo que tenéis también hay una vida de corderos tres de una sentada de otro que hay mejor la política o la ganadería por aquí pasa el río en el camino de la reina por ahí de mara no pasa nada que sabe la asociación donde ella va ¡Vame! ¡Ay, por Dios, mira para allá! 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 Muchísimas gracias. Eso también es el que ameniza la fiesta de diciembre. La fiesta, claro, debajo el orro. La fiesta debajo el orro, bueno, sacámosla porque somos muchos. Probablemente hacemos debajo el orro, pero hoy sacámoslo aquí. Además hace un día muy guapo y pues hacemos aquí. Yo quiero conocer a tu parte contratante y a la tuya. ¿Dónde están? Que vengan para acá conmigo. ¡Ay, la que está diciendo no! ¡No! He enseñado una. ¡Venid para acá! ¡Venid para acá! ¡Venid para acá! ¡Hombre, llevamos todo el día! ¡A ver, venid para acá! ¡Claro! Bueno, este no es mío, que lo sepan porque yo ya cumplí, ¿eh? Mira, aquí está Estefanía. Encantada. Encantada. Sonia Selma. ¿Qué tal Selma? Encantada. Bueno, pero ¿dónde están los tuyos? ¿Por dónde anden? Los míos son este y Víctor. ¡Claro! Víctor, ve para acá. Y hay otro escondido ahí atrás. ¿Y aquel? ¡Claro! ¿Qué tal? Muy buenas. Que llevo todo el día robándoos a los padres y a los maridos y no puede ser. Y además, aprovecho este momento, vamos a volver a cantar. Y vamos a cantar porque la tele lleve magia. Y hoy, cuando esto salga en la tele y el cumpleaños tuyo. ¡Así que vamos a cantar el cumpleaños feliz! ¡Ah, sí! ¡Sí! Así que, todos a... Una, dos y tres. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Que seamos todos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Que seamos todos! ¡Cumpleaños feliz! ¡A todos! Pero tenemos que ir a buscar. No, pero espera que yo quiero que deis un aplauso muy fuerte a estos dos niños, que nos trataron de maravilla. Bueno, fuimos nosotros y todos en la sombra. Y luego, de parte de todos también, tenemos unas sorpresas para dar, ¿vale? Que... A ver dónde están por ahí las sorpresas. ¡Ay, ay, ay! ¡A los tíos! ¡Madre, lo que viene ahí! ¡Madre, lo que viene ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Madre mía! ¡Pero parece el día de la procesión! ¡Sí, sí, sí! ¡De la santa! ¡Ahí de la Emma, venga! ¡Sí, parece que vamos a... ¡Teníamos que haber salido de la iglesia! A ver, esperad un momento. Lo primero... Vamos a dar esto a Sonia. ¡Muchas gracias! Es tierra de nuevo de Flores para Sonia, que se portó muy bien con nosotros hoy. ¡Gracias! Un aplauso para Sonia. ¡Vaya, guapísimo! ¡Vaya persona es preciosa! Después, vamos a Davos. Bueno, yo de la finca, todavía no estamos en temporada, ya no tenemos fruta, pero... ¡Ay, qué rico! Una para cada uno, ¿vale? ¡Muchas gracias, Mari! Y después, esto es de parte de todo el pueblo, los regalos todos en general. Y estos son unos botijos que los hace el nieto de Mari, que es de la panadería. Una bolsina para cada uno del equipo también. Bueno, vamos a ir hoy como... ¡Botijos de Canadá! ¡Vení para acá los músicos! ¡Aynoa! ¿Qué pasó, Aynoa? ¡Está mancada! A ver, Aynoa, ven conmigo, cariño, ven. Ven conmigo, mi amor. Que te tengo un regalito también. Ven aquí, mi amor. Ay, es que Aynoa, que es el anino más valiente del mundo. Tuvimos un percance ahora con una piedra en el camino. ¿Qué es esto? ¿Lo abro? ¿Sí? A ver. Pero que no te vean llorar, mira para allí. ¿Qué es esto? Ay, Dios. ¡Hala! ¿Cómo lo decís tú también? A ver, bono regalo para el equipo de pueblos. Este bono es canjeable por una ruta a caballo con una duración de una o dos horas por el entorno de los picos para realizar en la actividad y poneros... ¡Ay, que me voy a morir! ¡Gracias! Un besito. Esto también es para el equipo, para que vengáis al equipo y venís a montar. Madre, madre, madre. Dame un beso. Muchas gracias. Y después, por último, tenemos aquí de la alcaldesa un regalo que también te quieran. Ven acá, pero ¿dónde está el otro alcalde? Llama para aquí al otro. ¡Alcalde! 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 ¡Venga aquí, ven! ¡Alcalde! ¿Qué fue lo que preparaste? ¡A ver! ¡Hala, qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Me encanta! ¿Hicístelo tú? ¡Sí! Bueno. Bueno, muchísimas gracias, de verdad. ¿Habrá que marchar con algo de música? ¡Sí! ¡Sí! ¡Buenas gracias! ¡Vamos! Gracias por ver el video.